Bien, y como lo anunciamos al iniciar esta edición central de Quinta Visión Noticias, ya estamos con David González, él es coordinador del Centro de Negocios Cercotec de Marga Marga. David, ¿Cómo está? Un gusto saludarle, qué bueno compartir con usted esta muy buena noticia, sobre todo para los emprendedores de Marga Marga. Muchas gracias por esta entrevista cortita, pero siempre es bueno poder dar a conocer lo que estamos haciendo como centro de negocio. Así que te agradezco esta instancia. Sí, tenemos muy buenas noticias para los emprendedores de Marga Marga, de la provincia. Mañana estamos con una rueda de negocios, la cual se llevará a cabo en el GAM de Villa Alemana. Esto es una rueda de negocios que lo que busca es generar instancias que generen una conectividad o un match entre diferentes tipos de actores, lo que les permita a ellos también poder generar nuevos proveedores, nuevas instancias de negocio y comercialización. Esta es primera vez que se realiza un encuentro de este tipo, tengo entendido, en Marga Marga. Es primera vez que se realiza en Marga Marga y contamos con alrededor de 120 empresarios que van a estar entrelazándose y compartiendo también sus experiencias. Cuéntenos qué indica el programa, qué tipo de actividades hay, porque claro, esto tiene que ver, no es cierto, con esta rueda de negocios, pero sin embargo, alrededor hay una serie de actividades que hacen que esto sea mucho más amplio. Sí, lo que estamos generalmente partió esto como una convocatoria entre tres centros de negocio que son de Quillota, de Aconcagua y Marga Marga, traemos clientes que son de la provincia también de Quillota y de San Felipe Los Andes para poder compartir también experiencias acá en conjunto con los clientes de Marga Marga y la provincia. También estamos con algunas alianzas claves como son Confite en Merelo, que es una de las empresas más antiguas en Limache, contando también ahí con su presencia, algunos actores principales del ecosistema como Banco Estado, Transman, tenemos también ahí Sumut, que van a estar Mercado Libre, que van a estar también apoyando todas estas instancias y generando estas alianzas que son muy enriquecedoras para todos nuestros empresarios. ¿Qué expectativa tienen? La expectativa es que los clientes puedan llegar con ganas de poder hacer negocio, de poder hacer el networking, que le llamamos nosotros, que es una dinámica de encuentros rápido y enfocado, ¿no es cierto?, a través de un speed dating, que se le llama en términos de innovación, y lo que permite un poco es promover la interacción entre empresarios, ¿no es cierto?, y generalmente tener cosas en común, lo que les permita también aumentar las ventas. Ahora, ¿con qué realidad se encuentran hoy día estos emprendedores de Marga Marga?, especialmente quienes van a participar, ¿no es cierto?, en este encuentro. Mira, tenemos de todo tipo de empresarios y emprendedores, desde muy pequeños, con muy pocas ventas, hasta empresarios que ya están vendiendo sobre, ¿no es cierto?, las dos mil UF. Entonces, tenemos ahí empresarios que están ya en una elite de microempresas, y que pueden compartir también sus experiencias como medianas, y también los pequeños. Entonces, el generar esta asociatividad les permite a ellos buscar nuevos proveedores y buscar nuevas instancias también de comercialización. Eso es lo que estamos generando y tratando de generar como expectativa, aumentando la microeconomía local, que es importante. Ahora, David, hay algo que es súper importante también, que muchos de estos emprendedores son los que crean fuentes de trabajo. Hoy día, ¿no es cierto?, cuando las cifras de trabajo no son las mejores de las que se podrían esperar, sin duda que es importante que ellos también cuenten con este apoyo para poder solidificar lo que es el crear nuevos puestos de empleo, ¿no? De hecho, uno de nuestros indicadores como centro de negocios es poder aumentar el empleo en la provincia, principalmente, que ellos contraten personal, que se salgan de la informalidad también, que es súper importante, y que también puedan generar estos negocios que son atractivos. O sea, aquí al centro de negocios llegan con una idea muchas veces y esa idea se transforma rápidamente, ¿no es cierto?, en un negocio que puede ser sustentable en el tiempo. Y de rápido crecimiento. Sí, qué importante lo que dices, porque en las últimas horas se conoció un estudio sobre lo que es el comercio ambulante o ilegal, y la verdad que algo que no es nuevo, pero se ha señalado, ha crecido a nivel nacional en el último tiempo. Ha aumentado también las tasas de desempleo, así lo dicen, y eso también lleva a que muchos que están sin empleo busquen la informalidad como una fuente de negocio, y eso también daña al comerciante que paga impuesto, que paga patente, y que lógicamente se ve afectada también su fuente de ingreso. Entonces, ahí es cuando nosotros entramos como también como organización gubernamental a poder luchar contra eso y poder apoyar el emprendimiento desde la formalidad, que es lo que nosotros buscamos. Ahora, como centro de negocio de Cercotec Marga Marga, cuéntenos qué otras actividades, de qué otra forma están apoyando justamente a los emprendedores en dicha provincia. Mira, de hecho nosotros eso queríamos compartir también con ustedes, estamos desarrollando diferentes tipos de actividades también como centro, una de las funciones principales y por las cuales nosotros somos medidos, es aumentar el empleo también en la provincia, mejorar también las inversiones que generan los microemprendedores, y aumentar también las ventas de ellos. Entonces buscamos espacios de comercialización a través de ferias, que vamos generando también espacios de comercialización dentro de diferentes comunas como Olmue, Limache, Villa Alemana y Quilpue. También estamos buscando herramientas que les puedan servir a nuestros emprendedores para poder mejorar su negocio a través de la capacitación y la asesoría. De hecho, hoy día estamos con una capacitación de fotografía, le estamos enseñando cómo sacar fotos para las redes sociales, que es súper importante hoy día tener esas tiendas virtuales con buena fotografía. Avanza los tiempos, ¿no es cierto? Avanza la tecnología y hay que avanzar también en cuanto al tema de marketing y a mostrar los productos, David. Ha cambiado, ha cambiado la forma de hacer negocio, así que tal como tú dices, ha cambiado mucho la forma de hacer negocio, de poder llegar al público objetivo, llegar al consumidor final. Y ahí es donde el trabajo de nosotros es primordial. Como centro tenemos un equipo de asesores generalistas que estamos dispuestos también a poder apoyarlos y a poder guiarlos en este camino del emprendimiento y de la formalización también. Antiguamente te salía 800 mil pesos crear una empresa, hoy día nosotros la hacemos de forma gratuita. Todo lo que hace el centro de negocio es de forma gratuita, por lo tanto invitamos también a quienes tienen una idea de negocio o que están buscando un poco de asesoría, tienen un negocio que ya está funcionando y están buscando este tipo de asesoría para poder crecer, acérquense y acá gustosamente podemos ayudarlos en nada. Rápidamente, ¿dónde se pueden acercar? Nosotros nos encontramos ubicados en Maturana, ¿no es cierto? En la dirección específicamente en Villa Alemana, Maturana 293, y tenemos un horario de atención de nueve a dieciocho horas de corrido, así que de lunes a viernes. Y nos pueden ubicar también en Instagram, en nuestro Instagram, que es centro.cercotec.marga marga, centro.cercotec.marga marga, y ahí pueden encontrar toda la información de lo que estamos haciendo también como centro. Bueno, deseamos que este veinticinco entonces de octubre sea lo mejor, tanto para los emprendedores que van a participar, como también para ustedes como oficina, ¿no es cierto?, provinciales de Cercotec en Marga Marga, así que muchas gracias por haber conversado con nosotros sobre este primer encuentro de negocios de Marga Marga. Muchas gracias a ti por esta instancia, y que estés muy bien, gracias a Quinta Visión por esta, este espacio que nos permite dar a visibilizar también lo que hacemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!